Últimamente tengo una pregunta Rondando sobre mi cabeza Escuchar música Nos aísla O nos acompaña El periódico 2 de Chopin Es un reflejo de mi sentir Es la temporalidad Sobre mi propia existencia Eso es triste Chopin era emotivo No sentimental Es que para entenderlo No solo tenemos que entender La concepción Hay un abismo entre la emoción Y el sentimentalismo Habla sobre emociones contenidas Para mi Sería una persona Orgullosa Sarcástica Impetuosa Atormentada Y posiblemente en discordia Con sus sentimientos Así como cualquier Persona de nuestra generación Sería de siempre En la tercera No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás y uno la sube de espalda. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando estén lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara. Sí, apresura las cosas.